A pesar de todo, la tecnología ha seguido avanzando y hemos hecho una recopilación de las novedades tecnológicas más relevantes del 2020. Sin duda, la tecnología es un área que jamás deja de cambiar. Siempre se está innovando, experimentando, creando, sacando aparatos que dicen ser mejores que los anteriores. Muchas veces es cierto y en algunas otras ocasiones no tanto. Pero eso no importa, porque de igual manera las personas siempre van a querer lo mejor y mucha gente dice que lo mejor es lo más actual. Sin embargo, la cosa se complica cuando lo más actual tiene varias opciones de marcas y cómo saber cuál es la mejor. Es todo un tema. Veamos a continuación la tecnología que surgió en el 2020. Hola, yo soy Iván y te doy la más cordial bienvenida a nuestra sección de tecnología. Ah, año 2020. Un año que definitivamente nos sorprendió a todos. Grandes eventos estaban en puerta y la tecnología iba a ser una gran protagonista. Pero llegó el fatídico mes de marzo, en donde absolutamente todos debíamos quedarnos en nuestros hogares. Y sin duda, lo que nos iba a ayudar a sobrellevar el encierro eran nuestros gadgets. Smartphones, tablets, laptops y videojuegos se convirtieron en nuestros mejores acompañantes. No solo para entretenimiento, sino también para home office, tomar clases en línea o comunicarnos con nuestros amigos y familiares. No cabe ayuda a que actualmente la tecnología juega un papel sumamente importante durante nuestra vida diaria. Incluso más que antes. Las marcas cada año actualizan sus equipos para brindarnos una mejor experiencia al utilizarlos y vincularlos con otros dispositivos. Por eso, el día de hoy te hago un recuento de lo mejor que nos dejó la tecnología durante el 2020. Un año que vamos a recordar por tantas malas noticias y que de alguna forma impactó también el mundo de la tecnología. Arrancamos este recuento con el dispositivo indispensable actualmente, el smartphone. Como ya es costumbre, a principios de año, el gigante surcoreano Samsung lanzó su dispositivo tope de gama. Tuvimos tres diferentes versiones, el Samsung Galaxy S20, el S20 Plus y el S20 Ultra. Entre las principales características de estos dispositivos se encontraban Pantallas Dynamic AMOLED, HDR10 Plus, tasa de refresco de 120 Hz, procesador de 8 núcleos, conectividad 5G, una mejor batería, cámara y lo que siempre vemos en las actualizaciones. Lo impresionante de esto es la gran cámara de Samsung, que apostó por esta tecnología en el 2020. Sin duda, una de las mejores familias de dispositivos durante el 2020. Por su parte, los de Cupertino también nos presentaron cuatro modelos nuevos de iPhone. El iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max. Y un modelo que acaparó muchas miradas, el iPhone 12 Mini. Estos iPhones llegaron con la pantalla Super Retina HDR Display, conectividad 5G, el procesador A14 Bionic, que sigue siendo el chip más rápido hasta el momento. En el caso del 12 Pro y 12 Pro Max, vimos la incorporación del escáner LiDAR. Una nueva apuesta para que los desarrolladores creen apps con soporte para realidad aumentada. Algo que aún no está en sus inicios, pero que si alguien puede impulsar este segmento, es la gente de Apple. Lo demás del iPhone ya lo sabemos. Mejor autonomía en batería, nueva construcción, una excelente experiencia en iOS y con el ecosistema de la marca. En cuanto a tablets, tenemos nuevamente a Samsung y Apple enfrentándose cada uno con un par de dispositivos que se encuentran entre lo más premium. Como en los años anteriores, el iPad Pro continuó con su gran imperio de ser dispositivo de referencia y vimos una nueva actualización del modelo del 2018. Aunque muchos tech-tubers y entusiastas de la tecnología se quejaron de que Apple únicamente haya sacado un iPad con un chip A12X Bionic, que es una pequeña mejora al modelo del 2018. Y que incorpora el escáner LiDAR para aplicaciones con realidad aumentada. Ya sabemos que Apple de vez en cuando únicamente renueva levemente sus equipos. Lo que sí sorprendió a todos fue la salida del Magic Keyboard, el complemento perfecto para que el iPad pueda convertirse prácticamente en una MacBook, con un diseño incomparable que fue el tema de conversación durante varias semanas. Samsung, por su parte, le dio a los usuarios de Android lo que para muchos es la mejor tablet que han hecho en su historia, la Galaxy Tab S7. Llega con dos versiones, la Galaxy Tab S7 y S7 Plus, de 11 y 12.4 pulgadas. En la que la principal diferencia, además del tamaño, es que el modelo Plus incorpora una pantalla Super AMOLED de 2800 x 1752 pixeles, memoria RAM de 6 GB y almacenamiento de 128 GB, expandible hasta 1 TB con microSD, altavoces cuádruples firmados por AKG y procesador de 8 núcleos. Sin duda alguna, un rival digno de medirse ante el iPad Pro. Una nueva opción para el mercado de tablets de alta gama. En el mundo de los servicios y conectividad, tenemos la salida de Wi-Fi 6, que te brindará mayor velocidad, mejor estabilidad y la capacidad de conectar varios dispositivos a tu red, siempre y cuando tu equipo esté preparado para conectarse a esta nueva versión de Wi-Fi. Por otra parte, fuimos testigos de la llegada del 5G, que aunque aún no está disponible en todos los países, los desarrolladores ya están preparando estos equipos para que cuando esa tecnología esté disponible en el tuyo, puedas contar con ella. Con una velocidad de hasta 1 GB y con una latencia de 1 milisegundo menos, este avance permitirá el desarrollo de nuevas tecnologías, como las ciudades tecnológicas, los drones y robots. Espero que este recuento te haya gustado. ¿Cuál es tu dispositivo favorito de 2020? Esto es Looking Back y que la tecnología guíe tu camino. Bueno, y mientras la tecnología sigue avanzando, nosotros iremos a un corte comercial y volvemos.